Hola, soy Marisol Rueda, soy médico, otorrinolaringóloga, trabajo en Lima. He empezado este sistema para aprender el inglés. Me parece que el sistema que utilizan en Newtel es bastante práctico, porque desde el inicio interactuamos con el idioma y el profesor intenta explicarnos la mayor cantidad de cosas en inglés y eso yo creo que es positivo para poder adentrarnos de una manera más rápida y precisa en el inglés.